A retomar el contacto con el Palacio de la Moneda para saber qué ha pasado luego de la reunión entre la presidenta Michelle Bachelet y el equipo de la película Una Mujer Fantástica. Estábamos a la espera de las palabras de Daniela Vega, por supuesto, de Sebastián Lelio, el director. Macarena Pizarro, un nuevo contigo. Hola Iván, ¿cómo están? Muy buenas noches. Se acaban de retirar del Palacio de la Moneda todo el equipo del director, los productores, la protagonista de Una Mujer Fantástica. Y confirmamos que el actor principal se quedó en Los Ángeles. Francisco Reyes, así que las imágenes de todos ellos en el momento en que se reúnen con la presidenta Michelle Bachelet tuvieron una conversación que fue privada, a puertas cerradas, sin medios. Y luego bajaron hasta acá al Patio de las Naranjos para dar sus impresiones de lo que fue esta reunión, en que hablaron no solamente de cine, sino también de la realidad de la sociedad chilena que está retratada en esta película. De las dificultades que viven las personas por su identidad de género hasta el día de hoy. Y la propia Daniela Vega dio a conocer cómo lo que retrata la película hasta el día de hoy le sigue ocurriendo. Hoy, en su ingreso a Chile, ella sintió esa discriminación que todavía no puede ser tratada como ella quisiera, por su nombre, debido a que no hay una ley. Recién hoy se puso urgencia a la ley de identidad de género, aunque ella se mostró también bastante escéptica respecto a su pronta aprobación. Escuchemos cómo fue ese momento de conversación, tanto con Daniela Vega como con Sebastián Lelio, el director de la película. La gente trans ha existido desde el día uno, la existencia de la humanidad. Y llega un momento en que la humanidad hace gestos para entenderse mejor. Y el cine, como el arte, intenta entender mejor al ser humano. Sus sueños, sus capacidades, sus ilusiones y también dónde están los límites. Y esta película propone dónde están los límites de la empatía, qué cuerpos pueden habitarse, qué amores son o no conquistables y quién pone esa barrera. En este país hoy, en el que yo regreso con el equipo feliz, en mi carnet hay un nombre que no es mi nombre. Y es porque el país donde yo nací no me entrega esa posibilidad. Y el tiempo pasa y el reloj corre y la gente se va esperando eso. Bueno, estamos muy contentos y honrados de haber sido recibidos por la presidenta Bachelet. Fue una conversación muy amena, muy relajada. Nos manifestó lo contenta que estaba, lo orgullosa que estaba. Hablamos también de la urgencia de la existencia de una ley de identidad de género, entre otras cosas. Y fue un momento muy íntimo y muy bonito. Yo creo que esta película, milagrosamente, digamos, porque no es algo que uno dice, ah, voy a hacer una película que sea capaz de impulsar una ley. Así no se opera de esa manera. Pero cuando ocurre, uno lo atastigua con mucha, de una manera muy, con mucha sorpresa y con mucha admiración. Por lo que la película es capaz de generar. En ese sentido también creo que la presencia de Daniela ha sido fundamental. Daniela ha sido la gran embajadora entre la película y la realidad. El segundo Oscar en la historia del cine chileno. El primero para un largometraje que abre la puerta, además, al director Sebastián Lelio en una carrera que ya está colocando a nivel internacional sus grandes obras. Había tenido ya éxito con Gloria. Película que este año se está rodando en Estados Unidos, en inglés. Así es que, como decíamos, no solamente un triunfo para él, sino para el cine chileno y para esta gran producción que es Una Mujer Fantástica, Iván. De la cual nos alegramos profundamente, Macarena. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.